Aplique a la honra y la gloria mi amado rey Te adoramos Jesús Tú eres grande y poderoso Tú eres grande y poderoso mi amado Pentecostés, pentecostés Es el lema de esta iglesia del Señor Pentecostés, pentecostés Es un fuego celestial consumidor Déjate, buen hidrador A las plantas de Jesús Pentecostés Y llenará hoy del fulgón Este templo vivo que es tu corazón Ríndete hoy, déjala entrar Es tu creador Quiere llenar tu corazón En ese pentecostés Donde se siente su divina presencia Donde se siente su gloria Espíritu salvador Queremos más Eres la unión de mi vida Te amo Jesús Te adoro Que a la placer Es recibir El canden de fuego purificador Él da poder Da comisión Él da gozo, paz, consuelo hasta morir Me alabará Me servirá Fue el testigo fuerte y grande en tu amor Acércate, buen y dador No desprecies el bautismo del Señor Véngate hoy, déjate entrar Estudiador, quiera llenar tu corazón Solo abre tu corazón, Él te puede ayudar Él te puede llenar con su santo espíritu Te adoramos amado Rey, te adoramos Jesús Gracias Dios, por su divina presencia Aleluya